Bien, miren, estamos aquí, seguimos aquí en la sala, estamos aquí con Manuel Santos. Y con la idea de la música, es... ¿Qué es el laboratorio de la danza? ¿Cómo se llama? Manuel Santos, ¿cómo se llama? La danza de los decretos de la empresa Japón. ¿Qué significa? ¿Perdón? ¿Cuál es el significado? Sí, la danza data de los antepasados de la época colonial, el cual representaba los mayordomos en este tiempo que eran los asentados, el cual el caporal va dirigido a ese asentado que era líder de toda la hacienda, en el que manejaba a todos los peones, en este caso los vasallos que contemplan la danza, vienen siendo los peones de los que trabajaban para la hacienda esta. Les rendían tributos grandiosamente para, para, este, hombrezar todos los cultivos que ellos, este, ellos sembraban en este, ¿qué significa ese grito? El caporal, el acentado, le daba la instrucción a cada peón, y ellos le respondían como, como un jefe, como un, este, un Dios supremo, digámoslo así, de decirle, sí, tata, yo obedezco a lo que usted le mata. Entonces tú eres el mandamás, y todo lo que nosotros nos hicimos en el mundo. Todo mundo. Exactamente. Nosotros le nombramos a ellos vasallos, que en aquel entonces eran peones. Y esa persona que está ahí, ella es la marinilla, ella es la, digamos en aquel entonces, era la esposa, la esposa del natural, del mero mero mandamás, ella es la que hacía, en las labores en este tiempo, de la labor de la cocina, de darle de comer a los hijos, los peones, porque él les pega, porque ellos, ellos se les conocen como tamperos, y este, ellos hacen repelar a la, a la mamá, que en este caso, ella es mamá, que le quieren, digamos, entre comillas, le quieren quitar, este, ese poder al, al laboral, y ellos quieren también, este, digamos, hacerte también parte, de ella, exactamente. ay, 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 ay de aquí, de la danza de los turistas. Gracias. Ahí seguimos.